Bueno banda, ¿cómo están el día de hoy? Hoy les traemos un video bastante interesante que pues es una dinámica bastante diferente y pues bueno, lo que vamos a hacer hoy es que les vamos a platicar sobre cómo elegir tu bici, así que pues aquí Juan van a les contar un poco. Bueno, les vamos a dar unos tips, tip número uno, cómprate una bici que te guste pero busca siempre el mejor valor por tu dinero, busca una, esto es muy importante, consejo número uno, anoten, cómprense una bici de una marca que esté comprometida con el deporte, una marca que esté metida en el deporte, no les recomendamos una marca grande porque, por ejemplo Specialized, Specialized ya no se dedica a hacer bicis buenas, se dedica a sacar lana, ¿por qué? Porque no solo vende bicis, o sea, como con no tanta ingeniería, vende cascos, o sea, ya lo que quieren es sacar lana. Pat, ¿algún otro consejo que quieras dar? Bueno, sí, de lo que dijo Juanfran es que, o sea, tienes que buscar una marca que de verdad, o sea, se puede ver desde una red social de una marca, se puede ver como, pues, o sea, hay marcas que de verdad, o sea, es rider's own, o sea, como por ejemplo, les vamos a poner un ejemplo, Transition o cualquier marca de... Noli, Noli, cualquier marca de ese tipo, son marcas mucho más comprometidas con el deporte. Más poquitas, pero vale la pena. También. Les recomendamos tener una buena relación con la tienda en la que vayan a comprar su bici, porque también tiene que ver esto, la garantía y todo eso, o sea, marcas como Specialized te dicen cinco años de garantía, y ahí mueres, y son muy malos respondiendo en las garantías. He leído en fórums y todo, y las marcas grandes en realidad no son buenas, no tienen buen servicio al consumidor. Bueno, también otra cosa, obviamente, es el presupuesto, depende, o sea, si tú estás empezando en la bici de montaña, cómprate una bici de una marca grande, cómprate una Specialized, porque es lo que más te conviene, o sea, es lo, el mejor, o sea, mejor armada por lo que vas a pagar, y es el mercado que esas marcas grandes tienen dominado, porque, sí, o sea, si tú, nosotros empezamos con una Specialized, o sea, es lo que hay que comprar primero, una Specialized, una Trek, esas son las marcas que se compran para empezar. Que son las más baratas, son las que traen mejor, son las que, pues, así empiezan todos. Al año, vas a cambiar por una bici mejor, ¿no? Sí, y ya una vez que empieces a rodar más y te empieces a clavar en el deporte, te vas a comprar una bici de un conocedor, o sea, por ejemplo, les puedo decir de una, una Noli, por ejemplo, si, si un principiante ve una Noli y dice, no, es la bici más fea que he visto en mi vida, son bastante feas, pero si alguno de nosotros ve una Noli. O sea, pues, sí son feas, pero todo tiene un background, o sea, una razón, tiene su sistema de suspensiones, y entonces, cuando tú puedas explicar tu bici y sepas cómo funciona, y así es cuando tienes que comprar esa bici de ese nivel. También, algo importante es, cómprate una bici que puedas arreglar, que no tenga tecnologías extrañas, un cuadro simple, o sea, por ejemplo, twin lock, bloqueos, cosas de ese tipo, que no sean de marcas tan buenas y que sean de marcas grandes, son difíciles. No van a responder por garantías, los bloqueos y esas cosas se rompen, no, o sea, como que no se los recomiendo. Bueno, yo por experiencia les voy a decir algo, vean, yo antes tenía una bici de carbón, y la verdad era una bici un poco complicada, o sea, para hacerlo en servicio era todo un rollo, porque tenía unos valeros muy complicados, y o sea, era un problema. Y la verdad es que la bici me gustaba mucho, pero ahora ya cambié a otra bici, una Transition, que es el cuadro, creo que es el cuadro más sencillo que puedes tener, no tiene nada, todos los valeros son súper sencillos, y eso es lo que yo les recomiendo. Cómprense una bici que ustedes mismos les puedan hacer un servicio, porque eso lo hace mucho más fácil, y pues... Cómprense una bici que puedas pagar cualquier reparación. Sí, o sea, también las reparaciones de, por ejemplo, una Scott que tiene el bloqueo y todo interno y así, es mucho más cara que una Transition que lleva todos los cables por afuera, no tiene bloqueos. Cómprense una bici sencilla, de verdad, aunque una bici así súper nice y con muchas tecnologías parezca mejor, en realidad lo que más jala es una bici sencilla. Una bici de aluminio, con así soldaduras y cables por fuera, y esas son las bicis que jalan, y esas son las bicis que les recomendamos, porque, pues sí, las otras cosas solo se te rompen en el trail y no jalan, mejor cómprense una bici sencilla. Y póngale buenos componentes, esa yo digo que es la movida, bici sencilla, cuadro sencillo, componentes chidos, para cuando ya estés en un nivel muy avanzado, eso es lo que hay que hacer. Pero banda, recuerden, cómprense una bici que les guste y busquen lo mejor para ustedes, puro flow banda, nos vemos en el próximo video. Banda, acabamos de llegar a los mil seguidores en Instagram, pónganse al corriente los de YouTube, tenemos como 300. Queremos más suscriptores en YouTube, y otra cosa, les gusta mi playera de Jira Skate Shop, que me la regaló hoy el gato, gracias gato, se aprecia mucho. ¡Yu! Está muy chida, y pues sí, ya saben, suscríbanse, 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 no dejen de suscribirse, denle like, comenten, nuestras redes sociales están aquí abajo en la descripción, y puro flow chicha habla. Pronto vamos a hacer un giveaway, así que... Ah sí, otra cosa, pronto va a haber un giveaway, todavía no tenemos tanto organizado, pero va a ser en Instagram, y va a haber cosas chidas, puro flow. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!